Cachorro, óyeme, cachorro, tu lirica me la paso por el forro Ponte a ver, ni siquiera tiene una cuenta de ahorro No voy a decir que yo tengo una mansión en el cerro En la casa yo tengo un gato, en el patio el oro y un perro Me rodea la casa pa' que mi vieja se relaje Cuadro la vuelta pa' llevar mis chamos de viaje Ey, yo vivo así, mi vida me hizo un guerreando Así no canté, me igualito sigo facturando A veces me tropiezo con personas inconscientes Dinero fácil, matan a gente inocente Yo no sé cómo tú, ay, puedes vivir así, sí Yo ando por la calle desplazándome por ahí Móntate en tarima y demuestra que tú eres guapo Tú no tienes seriedad, te hablo claro, tú eres sapo Tampoco me la paso diciendo que tengo plata No te creas que tú eres ampa solo porque te arrebata Piensa bien, analiza todo lo que tú comentas Pero cuenta que a tu mujer quién es que la revienta Soy un vulgar grosero porque digo todo lo que pienso Me pongo intenso y apenas que yo comienzo Mi canción y mi interpretación es para toda esa gente Que le gusta hablar mal de los demás y no habla de frente Sé consciente y si te sientes insuficiente Es mejor que calles porque no seré convaleciente A veces pienso y pienso que me cambia el pensamiento Pero es de momento y continúo porque aquí hay talento Me sobra el aliento para expresar lo que yo siento Y en algún momento tú me pondrás como un gran ejemplo Como el pensamiento es libre digo lo que se me da la gana Hoy estás vivo y no sabes qué pasará mañana Tengo la capacidad y la creatividad Y hacer música para que toda esa gente pueda cantar El fresco esperando su momento Esto es muy cierto y te lo digo a lo lento ¿Qué te parece si lo hacemos de otra forma? El fresco te informa loco que tengo la plataforma de crear Y seguir haciendo música real Creer en ti y en tu base loco eso es lo principal Yo soy un bendecido aparte del don que Dios me regaló Yo acepto que eres bueno pero nunca como yo Mala mía mía, mala mala mía Por cantar y expresar todo lo que sentía Mala mía mía, mala mala mía Este talento no se ve todos los días Mala mía mía, mala mala mía Si soy grosero o se me nota la rebeldía Mala mía mía, mala mala mía Es que no sirvo para estar con esa hipocresía Continuamos y escucha la pista en el equipo Así que chito, Lion en el beat, el chamacito No se ponga mona, aquí hay muchos talentos en la zona. Otros que cantan por cantar y en realidad no me impresiono. Otros que imitan y como tú parecen comiquita. Dicen tener la voz y él me lo da y no se lo quitan. No jodas, ahora me apunto a las emisoras. Talento internacional a todas horas. Bueno, yo no cancelo. Tú sabes, eso es un trabajo ajeno. Con la pula napayola, si yo no pago. No suéjame de rodilla y dele dos al niño con cariño. Déjalo quieto, que se van a morir si yo los pillo. No te pongas a decir, loco, que soy un malandro. Que tú estás claro que el fresco no está ahogando. No te voy a hablar bonito y te lo digo de antemano. Antes de los extranjeros apoyar venezolano. Mala mía, mía, mala, mala mía. Por cantar y expresar todo lo que sentía. Mala mía, mía, mala, mala mía. Este talento no se ve todos los días. Mala mía, mía, mala, mala mía. Si soy grosero o se me nota la rebeldía. Mala mía, mía, mala, mala mía. Es que no sirvo para estar con esa hipocresía. De la tierra sin humanos récord. Tóxico. Venezuela en la casa. Guarenas. Me conocen como el fresco. Venezuela. Plop, plop, plop. Esperen pronto la fábrica de androides. Mi creación. Gracias a todos. Ven descriptions. ¡Suscríbete a Espíritu nuestro canal. Gracias por ver el video.